Hola amigos y amigas, soy Juan Ignacio Criado y yo Vicente Pastor y en este vídeo os presentamos cuál es el reto de la unidad 1 del curso sobre educación en gobierno abierto. En esta unidad se ha ofrecido una primera aproximación al concepto gobierno abierto. Principalmente nos hemos centrado en la parte más conceptual, de manera que hemos realizado un recorrido por la noción de gobierno abierto, cuáles son los pilares que sostiene esta nueva práctica gubernamental, cuáles son los principios en los que se fundamenta, así como los beneficios potenciales que supone para la política, la sociedad y la economía. En base a todo ello te proponemos un reto doble. Por un lado nos gustaría que nos comentaras qué palabra relacionada con el gobierno abierto es para ti la más importante y por qué. Ya han salido muchos conceptos concretos relacionados con el gobierno abierto y sabemos que es difícil elegir, pero nos gustaría que todos y todas las que estamos participando en este curso pudiéramos dar nuestra propia explicación sobre la palabra elegida y mostráramos cuál es la noción más importante de todas las que han estado presentes en esta primera parte del curso. Esta primera parte del reto pretendemos que sea compartida con la comunidad AprendingTef con la etiqueta EDU GOV ABIERTO dentro de alguna de las redes sociales en las que estés activo, especialmente en Twitter. Por otro lado nos gustaría que contaras qué es para ti el gobierno abierto y sobre todo por qué piensas que puede ser importante su enseñanza desde el sector educativo. Aquí nos gustaría que desarrollaras una experiencia personal en la que hayáis experimentado gobierno abierto o su ausencia, de manera que sirva para que nos conozcamos un poco mejor y rompamos el hielo. Cerramos este primer reto del curso sobre educación en gobierno abierto. Recuerda que es importante la interacción con el resto de participantes en el curso para generar una comunidad interesada en promover la docencia y la educación en este tema.